En el 2015 se presentó una aplicación llamada Pleno Ciudadano, una aplicación gratuita que está disponible para los teléfonos móviles. ¿De qué se trata? Es una aplicación en donde la ciudadanía puede conocer, vigilar y evaluar el trabajo de cada uno de los 500 diputados y de los 128 senadores. Esta aplicación se enfoca en cinco ejes que permiten que el ciudadano conozca y evalúe el trabajo de su legislador. El primer eje es la trayectoria y la aplicación proporciona información sobre la carrera y vida pública de cada representante, su afiliación política, así como los principales logros y cómo fue el ascenso político. Asimismo, una vez que el ciudadano registra su domicilio, la herramienta le indicará automáticamente quiénes son sus representantes según su demarcación. Bueno, el desempeño que ha tenido dentro de esta aplicación Pleno Ciudadano hecha por propulsar que evalúe esta transparencia, interacción, gestión y trabajo legislativo, pues ha dado buenos resultados porque hay diputados que se han aplicado. Aunque bueno, por supuesto hay otros a los que les importa poco y siguen sin trabajar pese a que fueron votados por los ciudadanos. Hoy vamos a platicar con el diputado federal Gerardo Guanalao, quien es diputado de Acción Nacional, diputado por mayoría del tercer distrito allá en Querétaro, y quien por cierto, esta es la cuarta ocasión que es reconocido por sus gobernados, por quienes votaron por él, del trabajo que ha realizado a lo largo ya de dos años y medio que lleva en Cámara de Diputados. Diputado, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, Wendy. Buenos días. Quiero saludarte y un saludo a todos tus radioescuchas. Gracias, diputado. Pues primero felicidades porque de acuerdo a lo que dice la ciudadanía que lo sigue puntualmente, pues usted sí trabaja. Le digo, y usted sí trabaja porque desafortunadamente lo que se ve diariamente en Cámara de Diputados es que los legisladores pues nada más van a calentar la curul y no hacen nada. Sí, pues fíjate que gracias a esta iniciativa ciudadana que hoy tenemos que hizo propulsar a través de esta aplicación de Pleno Ciudadano, hoy se pueden medir ciertos criterios importantes para el trabajo de nosotros como diputados. Como tú bien comentas, esta aplicación toma en cuenta cuatro puntos fundamentales del trabajo de cualquier diputado. Tiene que ver con la transparencia, tiene que ver con la interacción con los ciudadanos, tiene que ver con la gestión que hacemos con los ciudadanos y por último tiene que ver en el trabajo legislativo. Es decir, estos cuatro elementos son los que evalúan la propia aplicación y como tú también bien señalas, nosotros hemos sido reconocidos durante cuatro ocasiones desde que se instaló esta aplicación con una muy buena calificación obteniendo el primer lugar. Y no solamente eso, Wendy, en el mes de mayo de este año obtuvimos la mayor calificación que ha emitido esta iniciativa ciudadana referente a la calificación que hacemos nosotros los legisladores. Diputado, yo le preguntaría, ¿en verdad es tan difícil llegar a la Cámara de Diputados después de haber sido electo por mayoría y cumplir con su trabajo? Porque a algunos les pesa, ¿no? Mira, Wendy, es una cuestión de responsabilidad, es una cuestión de compromiso, es una cuestión de estar bien enfocados en lo que uno debe de hacer y es una cuestión también de identificar cuáles son las prioridades para la gente que nos dio la oportunidad de representarlos y ponernos a trabajar. Yo te quiero decir, por ejemplo, una de las características que nosotros hemos hecho en Querétaro en el Tercer Instituto Federal es hacer recorridos constantemente en contacto con los ciudadanos. Son 150 recorridos que hemos realizado durante estos dos años de gestión y si tú echas un poquito de números, te da un promedio de un y medio recorridos cada semana. Nosotros estamos regularmente de martes a jueves en la Ciudad de México trabajando en la Cámara de Diputados, pero esto te da un sentido de estar constantemente en contacto con la gente y la gente te va corrigiendo y te va pidiendo cuáles son las acciones que debes realizar y ahí es donde está la clave, Wendy. La clave está en que pueda uno justamente no perder ese contacto y justamente focalizar el trabajo en lo que para la gente es lo más prioritario. Ahora bien, ¿qué pasa al interior de la Cámara de Diputados? Yo le pregunto por esto, porque a simple vista lo que nosotros vemos como ciudadanos, como medios de comunicación, son legisladores que únicamente llegan, toman la curul, pasan lista, se retiran. Hay algunos que pareciera que no hacen nada, pero otros más, aunque no están presentes, sí están trabajando. ¿Cómo se manejan al interior de este órgano legislativo? Mire, yo creo que en el Congreso Federal hay perfiles de toda naturaleza, liderazgos de todo tipo y además también hay gente que representa de diferentes formas a los ciudadanos. En mi caso fue a través del voto directo, yo ya llevo una trayectoria de 14 años en el servicio público, ya fui diputado local, ya fui regidor, ahora diputado federal, todo por votación directa y naturalmente que eso se deja muy clara la responsabilidad, que si yo no cumplo con mi trabajo, pues naturalmente no podría llevar 14 años en el servicio público. Pero hay de todo tipo de liderazgos, de todo tipo de perfiles. Yo creo que aquí el éxito es que cada persona que tiene un potencial, pues esté enfocado justamente al potencial que está buscando, Wendy, y ahí es donde creo que se puede sacar mucho más resultados, mucho mejores resultados para los ciudadanos cuando hay una especialización en el trabajo y hay una focalización de lo que es verdaderamente prioritario para el país. Yo aquí creo que, te insisto, conozco compañeros diputados muy trabajadores, muy comprometidos y también compañeros diputados que, bueno, hace falta o no ven esta área de oportunidad y que focalizan su esfuerzo en otro tipo de cosas, Wendy. ¿Realmente hay un espacio tan amplio para trabajar y hacer algo por la ciudadanía en el interior de la Cámara de Diputados? Hay muchísimo que hacer, hay muchísimo. Hay mucho que hacer referente a las propias leyes, hay mucho que hacer referente a la gestión de recursos para los distritos que representamos y para los estados que representamos, y hay mucho que hacer en beneficio del propio ciudadano. Los ciudadanos muchas veces no conocen toda la estructura que tiene el gobierno y nosotros somos un perfecto canalizador de esas inquietudes para que puedan resolver sus problemas. Y eso es parte de la gestión que tenemos que hacer como diputados, porque además, déjame decirte algo, Wendy, y si no tuviéramos claro lo que la gente nos está pidiendo, pues cómo vamos a ir a la Cámara de Diputados a votar o a discutir un tema y no sabemos lo que está pasando en nuestros distritos. Y eso es parte de lo que creo que se tiene que dejar muy claro en el trabajo de un diputado. Gerardo Cuanelo, del Partido Acción Nacional, usted no es de los que se va a ir y vaya a buscar otro lugar, va a cumplir con sus obligaciones y va a terminar con sus tres años de gestión. Sí, claro. Nosotros tenemos el compromiso muy definido de la gente nos dio el mandato para que juguéramos en esta posición. Lo estamos haciendo a cabalidad, Wendy, y lo vamos a seguir haciendo hasta el último día que tenemos esta responsabilidad. ¿En qué está trabajando ahorita actualmente en beneficio de Querétaro, de su distrito? Tenemos muchos programas de contacto con los ciudadanos. Por ejemplo, desarrollamos una aplicación con estudiantes del Tecnológico Regional para que se puedan formar comités, se organizen, y puedan en los fuertes comités hacer acciones de prevención del delito en parte a las circunstancias que viven en su colonia. Esta aplicación ha tenido mucho éxito en los políticos, un desarrollo de nosotros junto con estudiantes de una de las universidades más importantes allí de Querétaro, y esto nos ha permitido aumentar la participación ciudadana, integrar a los ciudadanos en comités, y además que los puestos ciudadanos puedan hacer acciones de prevención del delito. También tenemos un programa muy exitoso de reconocimiento a la labor de los elementos policiales, que lo hacemos a través de los comités y a través de los empresarios de la propia ciudad. Tenemos otro programa también de beneficio de mejora en la calidad de vida de la gente. Este también es una gestión que realizamos con una asociación civil y lo estamos acercando. Tenemos un trabajo muy constante y muy directo de gestión para los ciudadanos a través de recorridos y canalizar sus gestiones para con las autoridades que ellos requieren y además darle seguimiento. En fin, es un ejemplo de los programas que nosotros tenemos y tenemos muchos programas más que los implementamos en cada colonia y en cada rincón que nosotros nos representamos. Gerardo, yo le pregunto si quien nos está escuchando allá en Querétaro lo quiere seguir. Por supuesto, bueno, ahorita usted ha sido reconocido ya en cuatro ocasiones, pero seguramente nos están ahorita escuchando y dicen, bueno, yo no sé cómo seguir a Gerardo Cuanalo, cómo puedo ver el trabajo que está haciendo. ¿Dónde lo podemos ubicar exactamente? Mira, nosotros tenemos una casa de enlace sobre Bernardo Quintana, tenemos teléfono 245-1606, tenemos también nuestra página de Facebook, que es Gerardo Cuanalo Santos, estamos en Twitter, en arroba Gerardo Cuanalo, tenemos una página de internet, www.gerardocuanalo.com, en fin, hay muchos medios donde la gente nos puede contactar, se puede acercar con nosotros y con mucho gusto nosotros ofrecer el trabajo que ellos quieran, que sean conveniente para su colonia. Finalmente, el hecho de que los reconozcan, los ciudadanos, porque son los ciudadanos finalmente los que están reconociendo su trabajo, ¿a qué lo obliga? ¿Cómo se siente? ¿Le van a dar un reconocimiento? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, mira, naturalmente que es un halago que nos hayan reconocido con este primer guardo durante cuatro ocasiones, pero mira, más que el reconocimiento que puede ser, es parte del trabajo que nosotros tenemos que desarrollar, es parte del compromiso que tenemos todos los ciudadanos, y naturalmente nos invita para seguir trabajando de la misma manera, con más intensidad, con más dirección, y eso es lo que vamos a hacer. Bueno, independientemente de cualquier reconocimiento, yo creo que aquí lo que tiene que haber es constancia y objetividad en el trabajo que estamos realizando. Pues muchas gracias, gracias y felicidades. Entonces, por supuesto, estaremos siguiéndolo también a través de esta aplicación Pleno Ciudadano, una aplicación creada por Propulsar, para ver el trabajo que está haciendo, y por supuesto, si no, hay ponerle un puntito malo, si es que no sigue con lo que ahorita nos ha estado comentando, que es trabajar por el bien de los ciudadanos. Así es, Wendy, yo te agradezco mucho el espacio para poder platicar contigo y con todos tus radioescuchas, y créeme que estamos comprometidos a seguir enfocando nuestro trabajo en mejora para nuestro distrito, nuestro estado, y naturalmente nuestro país. Pues muchas gracias, diputado. Buen día. Que tengas buen día. Gracias. Buen día. Gerardo Guanalao, diputado federal por el Partido Acción Nacional. Pues ¿por qué platicamos con él? Porque, pues sí, hay diputados que sí trabajan. O sea, son 500 de esos 500, pues sí. Sí, hay quienes van, cumplen con su trabajo, con su misión, y bueno, son reconocidos por la ciudadanía. No todos los que están en el Congreso de la Unión son aquellos que ven ustedes dormidos en las curules o que nada más llegan, votan y se retiran. Sí, en verdad hay gente que está haciendo algo por este país, pero como ellos, pues necesitamos muchos más, y entre más se sumen, pues vamos a poder salir adelante, porque si son dos, tres, cuatro, unos cuantos, pues las cosas se están deteniendo. En la casa, donde se hacen las leyes, donde se está impulsando el crecimiento económico, social y político de México.